Escúchame a mi linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami De rego, tú ya estás Dile, te seguimos vaciando Mami, ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mami va loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte Un poquito a poco Sentado en la playa Con esa boquita Roja como el carmín Tranquilosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que yo siento por ti Hoy lo que yo siento por ti Hoy lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte muy Poquito a poco Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy Poquito a poco Cominco Cominco